Hola, ¿qué tal? Bueno, esto a ver, es antes de comenzar el video, lo pongo, escúperte la atención como digo, hola, ¿qué tal? Pará, bajate de la camionera, bajate del avión, boludo. No, 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 qué payaso, por favor. Dale, arrancamos con el video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Transmisores y Antenas. Antes que nada, saludar al señor Enzo, al señor X, a Rodrigo Cuevas, Alex Ojeda, a Gastón Martín Tripoldi, a Yamil Herrera, Ariel Colantuano, Metano Dramático, Walter Puglolochi. Y bueno, tengan en cuenta lo siguiente, que me están haciendo preguntas, que son preguntas simples, pero que conllevan a una respuesta muy compleja. Me están pidiendo, a ver, primero me están preguntando si se pueden sumar tres módulos M31 de 250 o simil M31, de 250 o 300 vatios, sí se puede. Seis también se pueden, siete también se pueden, sí, mientras tengas el sumador adecuado, sí se puede hacer. Me están pidiendo cálculos de enfasadores, me están pidiendo cálculos de stup, me están pidiendo, me están preguntando si se puede utilizar un lineal M31 o simil M31 como amplificador dentro de la banda para canal de televisión, del canal 2 al canal 6. Sí se puede, pero lo único que vas a lograr es amplificar el audio, el video no lo vas a poder amplificar con un lineal de eso. Hay gente que me está preguntando, ¿por qué tiene que cambiar el filtro chiquitito que viene con el M31 o en la línea vieja del siglo XXI por un filtro alto Q? Lamentablemente conlleva una respuesta no solamente técnica, sino que también jurídica. Bueno, tengo otra gente que no sé si contestarlo, ni siquiera sé si tengo que plantearla la pregunta. Hay gente que me está preguntando, si me cae el ENACOM, o sea que ya le ha caído el ENACOM, y me dice, apaga el equipo. Y yo apago el equipo porque estoy interfiriendo en el aeropuerto, y cuando se va el ENACOM lo prendo. No la voy a contestar la pregunta, creo que se cae de maduro. Vas para el decomiso, lamentablemente, y posiblemente vayas preso. Bueno, esa es la respuesta, o sea, no me estoy riendo de vos, me estoy riendo con vos, ¿sí? No lo tomes a mal, pero es lo mismo que si te dice, mirá, que si cae la cuaderal a tu casa y te dice, che, loco, tenés trata de blanca. Y sí, tenés que sacar a la loca de tu casa, o sea, básicamente es un poco así como eso. Me están preguntando y consultando sobre el seteo de Abagna, sobre el seteo de AudioMax de Solidini. Perdón, estoy tratando de hablar rápido porque no lo quiero hacer muy largo al video. Me están consultando desde Norteamérica por qué nosotros aquí en Latinoamérica no utilizamos computadoras como procesadores de audio entre el excitador y la consola. Bueno, miles de preguntas, las agradezco, las voy a responder, pero si ustedes prestan atención a lo que acabo de hablar, conlleva muchas veces a más de un video tutorial. No lo puedo responder. Bueno, ahora los voy a dejar con el video y con la voz del señor Marcelo Fernández, titular de la línea Ex Siglo XXI, Micro Plus y de la línea Abagna. Así, tengan en cuenta lo siguiente, estos videos que vamos a ver son videos Remember, es un video en realidad Remember, pero que tienen unos equipos que son divinos, me gustan. Lo único que yo le cambiaría a los equipos que reponen cuando están en ROE. Hay que tener en cuenta que hay mucha gente que tiene la planta transmisora a kilómetros, en toda la República Argentina a kilómetros, metidos en un piso número 13, número 17, abajo de un techo de chapa, que tranquilamente a la sombra de ese techo de chapa tenés 60 grados centígrados. Por lo tanto, lo único que criticaría de esa línea es que no tendría que reponer por ROE ni por temperatura. Se corta por ROE, se cortó por ROE, se corta por temperatura, se corta por temperatura, porque si no, lo único que vamos a lograr es quemar la juntura del semiconductor y con esto quemar el semiconductor, en este caso el transistor de salida. Pero para el que tiene este tipo de equipos, que le haga, le realice esa modificación, le ponga una protección de la línea tradicional y listo. Chao, pichu. Tengan en cuenta que esto es tener un Falcon. Bueno, los dejo con el video, ya se me hizo muy largo el audio, los dejo con el video, espero que lo disfruten. Y bueno, el que lo tenga, que lo guarde y si puede no venderlo, que no lo venda, porque tenés un Falcon guardado adentro de tu casa, ¿sí? Muchas gracias a todos y continuamos con los videos de Dimar Transmisores. Bueno, tenemos el equipo de 2kW 200, latímetro con tajón VIR de 2500W, marcando 2200W. Carreo Fantasma VIR de 2kW, selfie de media, sumador de salida, los tres módulos de potencia, con filtro de armónica incluido cada uno. Entregando corrientes entre 19 y 22 amperes, los ventiladores están en 15% de suspendimiento, temperatura ambiente más o menos 25 grados en este momento. Este, y el excitador. Vamos a hacer un corto, directamente, que es lo que se diferencia, este equipo de otros y estos transistores de otros. Y también tengo una cavidad en alta potencia. Ahora voy a hacer un corto, saltando las protecciones de ROE, vuelve, sigue funcionando 2kW 200. Cero reflejada, ahora vamos a ver el pico de reflejada, saltar las protecciones y se restablece el servicio. Vamos a tratar de hacer un poco más de arco. No, automáticamente saldrá las protecciones. Bueno, para bajar de frecuencia, ahí restablecido los 1kW 200. Se pone el calibrador dentro del excitador, hay un preset, y ahora yo voy a bajar la potencia. Bueno, 1kW, por ejemplo, 500W, 250W, mínima potencia. Y ahí vuelvo a 2kW 200. Preset al máximo. Nada más. Este equipo, 2kW 200 de mágica.